LSD, la droga experimenta un renacimiento, y en dosis mínimas, el efecto apenas se nota y, sin embargo, hace milagros. Te sientes más feliz y un poco más liviano. Eres más abierto, tienes más energía y tu mente está al tanto de todo. Antes se usaba para alterar la conciencia, hoy para la optimización personal y la autoterapia. Me atrevería a decir que el LSD me salvó la vida porque fue la primera vez que volví a sentir esperanza. En vez de yoga y meditación, descubrimiento interior con sustancias psicodélicas, el negocio global del LSD está en auge, la fe en su poder también. Sentí que alguien me tomaba de la mano. Era mi yo más joven. Y me decía, oh, Keith, ¿dónde has estado todo este tiempo? Pero la búsqueda de sentido puede terminar en un caos. Hace tiempo que en Alemania se ha consolidado una escena underground con curanderos y prácticas dudosos. Ese es el lado oscuro de estas sustancias que uno no sabe de dónde vienen. No se sabe qué dosis contienen ni qué sustancias activas. ¿Una droga demoníaca o una sustancia milagrosa? ¿Es solo cuestión de dosificación? Una cocina en algún lugar de Berlín. Aquí Benno prepara cubitos de hielo con un ingrediente especial. Es LSD líquido, liquid LSD. Le añado dos gotas. En 20 cubitos de hielo hay 12 microgramos de cubito. Es una microdosis agradable. 12 microgramos de LSD es lo que se denomina una microdosis. En dosis altas, la sustancia causa alucinaciones. En los cubitos de Benno, apenas hay una décima parte de la cantidad necesaria para apartar a la gente de la realidad durante algunas horas. Eso es justo lo que él no quiere. Busca algo totalmente diferente. Bueno, estoy más despierto. Me siento más lúcido. Más concentrado. Siempre tengo la sensación de que el rendimiento cambia para mejor. En Alemania, la posesión de LSD es ilegal. A Benno no le importa. No obstante, le cambiamos el nombre para proteger su identidad. El LSD se lo compra a un traficante. Paga 10 euros por la dosis para un mes. Como otros tantos consumidores de microdosis, Benno toma LSD durante unas semanas y después descansa durante varios meses. No le preocupa volverse adicto. La mayoría de la gente adicta a algún tipo de cosa busca una especie de escape. Quieren anestesiarse. Quieren un pico de euforia durante un lapso de tiempo. Y no se trata de eso. No te puedes anestesiar con esto porque todo se vuelve más intenso. Después de tres cuartos de hora, a veces recién al cabo de dos horas, Benno siente que algo cambia. Te das cuenta de que estás bien. Te sientes tú mismo. Tienes energía. Estás bien descansado como cuando tienes un buen día. ¿Es realmente así? Acompañamos a Benno durante la toma de una microdosis. ¿Cómo afecta el LSD su vida cotidiana? En este reportaje participan personas muy diferentes. Todas saben que hacen algo ilegal. Para protegerlas, las filmamos sin mostrar su rostro. La primera vez que probé, sentí un efecto muy leve a la media hora. Todo era un poquito más intenso. Estaba más centrada en mí, más concentrada. Para mí es una experiencia absolutamente clave y un punto de inflexión en mi vida. La microdosis, como yo la tomo, es definitivamente un medicamento. La tomo más bien en días muy especiales, en los que se me exige un rendimiento muy alto. Cuando tomas una microdosis, en cierto modo estás conectado todo el día. El descubrimiento del LSD es una historia de casualidades. Corre el año 1943. El suizo Albert Hoffman busca un medio para estabilizar la circulación sanguínea. El químico pone grandes esperanzas en el cornezuelo, un hongo que afecta principalmente a los cereales. De él obtiene la sustancia dietilamida de ácido lisérgico, abreviada LSD. Todavía desconoce su potencial. Experimentando con la sustancia, toma una dosis demasiado alta y hace el primer viaje de LSD de la historia. Su empleador, el consorcio farmacéutico Sandoz, la lanza al mercado con el nombre Delicid. El LSD es una droga legal hasta la década de 1960. Los médicos la utilizan contra la depresión y el alcoholismo y la recetan como estabilizador del ánimo. Pero el LSD no tarda en pasar del laboratorio a la calle. Ya en 1966, el magazín político de la televisión alemana Monitor informa sobre el triunfo del LSD. El que ingiere los dados empapados en un líquido cae en un estado de embriaguez que nunca más le dejará ver la vida con los mismos ojos. Y hoy, a Beno no le interesa intoxicarse. Al contrario, para él, un poco de LSD es parte de la vida cotidiana, tanto en su actividad como carpintero, como en su tiempo libre. No se parece en nada al estado de embriaguez. Lo percibo de una manera muy subliminal. Me acompaña. Ahora tengo una sensación muy, muy subliminal. Tal vez sea comparable a la distensión que la gente siente después de unas vacaciones. No te zambulles enseguida en lo cotidiano y en el estrés, sino que sigues relajado. Comenzó a tomar las microdosis hace cinco años. Su motivación era la optimización personal y el dopaje cerebral. Con el LSD le cuesta menos realizar tareas y encarar las cosas. Beno usa las microdosis, sobre todo cuando se siente agobiado. Por ejemplo, situaciones en las que estoy nervioso, situaciones nuevas a las que me expongo, donde sé que no es bueno si estoy con la cabeza en cualquier parte y pierdo el foco. Me ayuda a estar más concentrado, sentirme bien y confiar en mí mismo. Pero la línea entre la optimización personal y la pérdida de control es muy tenue. A Beno no lo asusta que una sobredosis de LSD cause psicosis y trastornos de percepción. La microdosis es una tendencia que viene de California. En San Francisco y Silicon Valley, se la considera un truco secreto para aumentar el rendimiento y la creatividad. Paul Austin en su apartamento. Paul Austin es algo así como el mesías de la microdosis. Este hombre de 29 años lucha por el regreso de las drogas psicodélicas. Para eso se mudó de Nueva York a la costa oeste y se alojó al principio en un apartamento de Airbnb. Con su nueva empresa, Austin intuye un gran negocio. Sí, tengo la misión de educar a la gente sobre los beneficios y los posibles riesgos de la microdosis y las drogas psicodélicas. Ante todo, soy un maestro. Voy a por las personas y las guío en su camino en todo lo que necesitan saber de estas sustancias. Paul Austin evoca una nueva era psicodélica. La llama The Third Wave, la tercera ola. Este es también el nombre de su nueva empresa. En conferencias y cursos en línea, enseña cómo tomar LSD y otras drogas en pequeñas dosis. Estos eventos se dirigen sobre todo a personas que desean saber más, que quieren ser parte de algo. Es raro que aparezca alguien que se opone a las drogas psicodélicas o las microdosis. El ambiente aquí es muy positivo y cordial, de apertura y curiosidad. Y eso es muy refrescante comparado con la mayoría de la gente y los lugares. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha probado drogas psicodélicas? Austin apenas necesita convencer a nadie. Afirma que aquí se trata solo de informar. El gran negocio, la venta de drogas psicodélicas, sigue siendo ilegal por el momento, también en Estados Unidos. Es recomendable no tratar de conseguir drogas aquí. Aunque tengamos un sitio web de drogas psicodélicas y organicemos ese tipo de eventos, este no es un buen lugar para intentarlo. Es un lugar para establecer relaciones personales. En este momento, Estados Unidos vive el comienzo de una nueva ola de legalización después de la marihuana. En las ciudades de Denver y Oakland, la posesión de psilocibina, el ingrediente activo de los hongos mágicos, ya no es un delito. ¿Le estamos perdiendo el miedo a las drogas psicodélicas? Personas de todo tipo usan las microdosis. Estudiantes universitarios del Medio Oeste, amas de casa de California, jefes de TI de Nueva York, hasta jubilados de una granja en Nueva Zelanda. Realmente hay de todo. Todos se interesan por la microdosis. No solo las toman los informáticos de Silicon Valley. Paul Austin está seguro de que la prohibición del LSD se revocará en algún momento. La época de tomar microdosis en secreto terminará pronto. Austin consume el LSD con un trozo de cartón empapado en la sustancia. La microdosis está en este fragmento. No es muy meticuloso en cuanto a la dosis exacta. Cuando tomo una microdosis, no me preocupo mucho. Tomo LSD hace nueve años. Sé calcular bien si es mucho o poco. Puedo manejar el efecto. Me dejo llevar. Cuando Paul Austin ha tomado su dosis de LSD, generalmente va a la naturaleza, al bosque o al mar. El efecto del LSD para Austin es leve y sin embargo claramente perceptible. Me siento bien. Estoy eufórico. El sentido del tacto, el sentido del olfato se intensifican un poco. Estoy más sensible a todo lo que sucede a mi alrededor. Sí, me siento estupendamente. LSD en Estados Unidos es la droga de una élite inteligente. Poseen una buena formación, tienen éxito y a menudo son hombres de raza blanca. Quizá Paul Austin no sea más que un hombre de negocios inteligente. Está convencido de que los que toman LSD en pequeñas dosis dominarán el mundo laboral del futuro. Las drogas por las que me decidí son ilegales y todavía no están socialmente aceptadas. Y ese es el punto. Pero pronto lo estarán. Simplemente soy solo uno de los pioneros que habla de ello públicamente. Por el momento, Austin busca nuevos inversores. El dinero lo gana sobre todo con cursos en línea y asesoramiento individual. 30 minutos de asesoría telefónica personal cuestan casi 400 dólares. El video en línea del curso está disponible desde 49 dólares. Bienvenido al primer video de mi curso de microdosis. Soy tu entrenador, Paul Austin. Captar consumidores de microdosis, construir una comunidad global, crear una marca, ese es su objetivo. La mejor manera de medir la dosis es comenzar con muy poco e ir aumentando lentamente. Austin es consciente de que se mueve en una zona gris. La diferencia es que no vendemos drogas, solo información. Creamos una plataforma y, si la gente se decide, puede hacerlo de forma segura y efectiva. Pero nos cuidamos de no causar ningún problema legal. Al fin y al cabo, las drogas psicodélicas siguen siendo ilegales en este país. A veces ni él mismo comprende lo que ha desencadenado. James Fadiman. Al californiano de 80 años, se lo considera el inventor de la microdosis. Gente de todo el mundo sigue su guía, que publicó por primera vez en 2011. Me llaman el padrino de la microdosis. No me avergüenzo de ello. Me parece divertido. Yo diría que descubrí la microdosis más por casualidad que por sabiduría. Y encontré algo que es seguro y útil para mucha gente. Ya en los años 60, Fadiman buscaba formas de aumentar el rendimiento con LSD. Que la solución estuviera en la mini-dosis fue una sorpresa también para él. La microdosis es, sin duda, la forma más aburrida de consumir sustancias psicodélicas. Sin visiones, sin ángeles, sin serpientes que te muerden y sin ver antepasados a lo largo de generaciones. No te fundes con la humanidad ni tienes experiencias divinas. A todo esto, San Francisco fue antes el epicentro del frenesí psicodélico. El nuevo movimiento nació en el barrio de Haight, Ashbury. Es el año 1967, el verano del amor. Cientos de miles de hippies llegan en masa a San Francisco. El LSD se convierte en la droga de culto de toda una generación. En los años 60, querían crear una contracultura, lejos de la cultura conservadora de masas. Hoy, se trata de llevar sustancias psicodélicas al centro de la sociedad. Los hippies veneraban el LSD porque los libera de las limitaciones sociales. Pero para algunos, se convierte en una pesadilla. Viajes de terror, suicidios, delitos bajo el efecto de la droga. Las autoridades están horrorizadas. Las dosis altas son otra cosa. Causan miedo, necesitan preparación, la actitud y el entorno adecuados. Y llevan todo un día. La microdosis puede ser parte de tu vida. No molesta. Incluso puede mejorar tu comportamiento cotidiano. Hasta el momento, no está claramente probado que la microdosis tenga ese efecto. Según el concepto de Fadiman, se debería consumir una microdosis cada tres días. En primer lugar, para evitar que el cuerpo desarrolle tolerancia demasiado rápido. Pide a sus seguidores que le den su opinión en línea. En todo el mundo, 1,600 consumidores de microdosis siguen su convocatoria y completan el cuestionario. La mayoría le escribe mensajes entusiastas. Pero ¿hasta qué punto son creíbles esos testimonios personales? Parece una cura milagrosa siempre y cuando se lo considere un medicamento. ¿Cómo puede ayudar contra la migraña y la depresión y hasta lograr que la gente coma más sano? Desde un enfoque farmacológico no tiene sentido. Pero parece que las microdosis mejoran el poder de autosanación de nuestro cuerpo. Y los consumidores de microdosis que encontramos en Alemania también hablan como si la pequeña dosis de LSD fuera un método milagroso. Hay días que tengo la sensación de que me da superpoderes. Es una herramienta tan pequeña que otorga fuerzas totalmente distintas. genera ideas creativas que jamás tendría en mi estado de conciencia cotidiana. Cuando trabajo, sin duda me ayuda a mantener la concentración. Estoy despierto, me siento más lúcido, me concentro mejor. Con la microdosis he logrado concentrarme más rápido en lo esencial, dejar de lado las cosas innecesarias y concentrarme realmente. Creo que me ayudó mucho con la concentración. Es esa distensión tan fina y leve lo que caracteriza ese matiz en el que me percibo. Y mediante la microdosis estoy más en contacto conmigo mismo, con mi cuerpo y mis sentimientos. ¿Pero se pueden comprobar científicamente esos efectos? ¿O es solo su gestión y una moda peligrosa? En los Países Bajos, los investigadores quieren averiguar más sobre las microdosis. En la Universidad de Maastricht nos encontramos con el profesor Jan Ramekers. El psicofarmacólogo realiza uno de los primeros estudios de laboratorio sobre la microdosis. Hasta ahora nadie ha verificado realmente si todas las afirmaciones son ciertas. Lo único que tenemos es información de casos aislados. Pero aún no existe evidencia científica de hasta qué punto una dosis tan baja tiene efectos realmente positivos. En el estudio, Ramekers administra a los candidatos 5, 10 o 20 microgramos de LSD. Quiere saber qué efectos tienen las respectivas dosis a corto plazo. Hasta ahora no considera que las dosis bajas entrañen un riesgo importante. Básicamente, las drogas psicodélicas son relativamente inofensivas. En todo caso, no tienen efectos tóxicos en el cuerpo. En ese sentido, son seguras. Por otro lado, son sustancias que juegan con tu mente. Y eso tiene sus riesgos, aunque esto ocurre solo con dosis altas. Los voluntarios toman LSD o un placebo y después se someten a pruebas durante un día entero. En el estudio, Ramekers y su equipo analizan cómo afectan las microdosis, el estado de ánimo, la creatividad, la concentración y la empatía de los participantes. Los científicos no constataron efectos en la dosis más baja. Con 10 microgramos, la cantidad que consume Benno, sí. Los participantes nos dijeron que su estado de ánimo mejoró ligeramente. Y aun cuando este efecto no fue muy intensivo, lo cual no es de esperar con una microdosis, duró bastante tiempo. Poco después de la ingesta, los participantes se sintieron mejor. y eso duró casi tanto como el efecto del LSD unas 10 horas. También la concentración de los participantes aumentó con la microdosis, aunque no la creatividad. Sin embargo, estos son solo resultados preliminares. Estudios posteriores tendrán que demostrar la verdadera relevancia de los datos. Además, los científicos en Maastricht quieren averiguar cómo actúa la microdosis en los participantes durante varias semanas. Ramekers advierte contra expectativas demasiado altas. Una microdosis no te convertirá en un premio Nobel. No son dosis milagrosas. La diferencia que crean ya es baja por definición y el que no era creativo antes tampoco ahora se convertirá en una persona creativa. Pero también otras personas consumen microdosis sin el objetivo de aumentar el rendimiento, la productividad o la creatividad. Toman LSD para automedicarse, como Julian, estudiante de doctorado en química. Julián padece depresión severa desde hace siete años. Si no fuera por el LSD, probablemente hoy no estaría aquí. me atrevería a decir que el LSD me salvó la vida porque fue la primera vez que volví a sentir esperanza después de cuatro o cinco años de desesperación. En la lucha contra la depresión, Julian lo intenta todo. Hace psicoterapias, recurre a la medicina alternativa, hipnosis, toma antidepresivos. Pero nada lo ayuda realmente. Después de todos esos años de tocar fondo varias veces, Julian ya no sabe qué hacer. En 2017 tuve más pensamientos suicidas que en toda mi vida. De verdad pensé seriamente en rendirme ante esta lucha eterna y decir ¿de qué sirve todo esto? no encontraba la salida. Entonces Julian descubre las drogas psicodélicas. En los Países Bajos toma trufas mágicas con amigos. Por primera vez en mucho tiempo se siente mejor. Piensa cómo puede integrar esta experiencia en su vida cotidiana y se topa con la micro dosis de LSD. En la fase realmente dura había días en los que no salía de la cama. Nada me motivaba. En este sentido la micro dosis me dio el impulso al hacer la vida más colorida porque podía disfrutar mucho más de lo que me rodeaba. Podía percibir mucho mejor mi entorno y participar mucho más. Julian también habla con su psicóloga sobre el experimento pero ella no puede ayudarlo porque la terapia con LSD está prohibida en Alemania. En Suiza se está investigando actualmente si la sustancia puede ayudar en casos de depresión. En el país donde se descubrió el LSD están investigando su potencial como medicamento. En el hospital psiquiátrico de la Universidad de Zürich se realiza la investigación básica pero aquí no se utilizan micro dosis sino con dosis completas. A los candidatos se los somete a una intoxicación psicodélica bajo supervisión. Así es como Katrin Preller y su equipo pudieron demostrar que el LSD no solo altera la percepción sensorial. Vemos un cambio en el estado de ánimo. Vemos un cambio en la percepción emocional y vemos un cambio en la autopercepción. Los participantes son más empáticos con otras personas. También sienten menos lo que llamamos dolor social. Es decir que se sienten menos excluidos por otras personas por ejemplo. En la resonancia magnética se escanean los cerebros de los candidatos bajo el efecto del LSD. Comprueban que el ácido lisérgico cambia los patrones de comunicación entre las regiones del cerebro. Los escaneos muestran una mayor actividad y conexión entre regiones en las que normalmente casi no hay intercambio. La sustancia actúa sobre nuestro pensamiento, nuestras emociones y determina cómo nos percibimos y eso exactamente podría tener un efecto sanador. Los resultados aumentan la esperanza de que las drogas psicodélicas puedan ayudar a tratar enfermedades como la depresión. Precisamente en enfermedades psiquiátricas vemos que muchos pacientes se refugian en sí mismos por ejemplo y sería muy importante integrarlos nuevamente en su entorno social y esperamos que las drogas psicodélicas puedan facilitarlo. La idea de usar sustancias como el LSD contra enfermedades psíquicas no es nueva pero después de décadas de estancamiento la ciencia experimenta un renacer. Katrin Preller trabaja con el neurocientífico Franz Follenweider en un estudio para tratar la depresión. Los dos apuestan sobre todo por la psilocibina una sustancia con un efecto similar al LSD. Lo que sabemos hoy es totalmente nuevo. Unos pocos estudios han demostrado ya que una o dos dosis de psilocibina tiene un efecto a largo plazo y reduce los síntomas depresivos de tres a seis meses. 60 pacientes con depresión moderada participan en este estudio. La mitad recibe una dosis completa de psilocibina la otra solo un placebo. Un terapeuta permanece en la habitación todo el tiempo pues el descubrimiento repentino de lo que se ha reprimido durante mucho tiempo quizás experiencias traumáticas pueden ser demasiado para los pacientes. Música relajante y una venda para los ojos ayuda a los candidatos a emprender un viaje hacia su interior. Esperamos que la sustancia y la experiencia que conlleva colaboren para que nuestros pacientes salgan un poco de esta espiral negativa y de sus cavilaciones de la auto-evaluación negativa y que eso haga que los síntomas depresivos disminuyan a largo plazo. Desde el punto de vista terapéutico sería revolucionario en lugar de decenas de sesiones de psicoterapia este estudio requiere nada más que siete tres para la conversación preliminar una para tomar la droga tres para evaluar la experiencia. El estudio no ha concluido pero los resultados iniciales son prometedores. Uno de los efectos centrales de las drogas psicotélicas es que reducen el aislamiento hacia el mundo exterior. Se habla de autodisolución descenso del nivel de autocontrol de empatía con otras personas lo vemos claramente y depende de la dosis. Una dosis completa de psilocibina o LSD suena como una psicoterapia express pero tampoco es tan fácil. Los investigadores advierten expresamente contra la automedicación sin apoyo terapéutico. Es necesario el trabajo posterior. Hay que integrarlo a la vida cotidiana para que no se pierda. De lo contrario queda como una buena experiencia pero no es de gran alcance. Lo que se descubre debe ensayarse en la práctica en las sesiones posteriores. Es un proceso terapéutico. Julian no tuvo esa opción. Se vio obligado a tratar su depresión con LSD bajo su propia responsabilidad porque nada lo había ayudado. Su novia Nele lo acompañó en los días buenos y en los malos. No sabe bien qué pensar de la autoterapia de su novio. Confío en que sabe lo que hace y sin embargo también lo conozco como una persona muy deprimida que a menudo perdía el control sobre sí mismo. Por eso tengo mis dudas y preocupaciones. No obstante también veo que en cierto modo lo ayuda y que ahora tiene una perspectiva a futuro que antes yo no percibía en él en absoluto. Julian ahora ha abandonado la microdosis. Hoy en día está mejor que nunca desde que se desató la depresión. Está contento de haber tenido el coraje de probar las drogas psicodélicas pero sabe lo peligrosas que pueden ser. Para mí es importante señalar que el potencial es gigantesco pero que también entraña riesgos y no es para cualquiera. No recomendaría ni remotamente que todo el mundo comenzara a automedicarse con el S.T. Para eso me preparé durante mucho tiempo. Pero sin apoyo profesional no es inofensivo. Una autoterapia puede incluso aumentar los problemas psíquicos. La microdosis siempre es un problema cuando no hay acompañamiento terapéutico. Pero incluso en este caso tampoco sabemos lo suficiente como para decir lo peligrosa que es si es o no peligrosa. Pero básicamente en el área psicodélica no se recomienda hacer nada si no está acompañado. El LSD y la psilocibina aún están lejos de volverse a probar como medicamentos. Pero durante mucho tiempo ha habido una escena de los llamados terapeutas underground que experimentan con sustancias psicodélicas. Por lo general uno oye hablar de tales sesiones ilegales solo si algo sale mal. Como en 2015 en Handeló Baja Sajonia. Los participantes del seminario ingirieron conjuntamente la droga 12E que tiene un efecto similar al LSD. Pero en lugar de aumentar la autoconciencia el viaje es terrorífico y pone en riesgo la vida de los 29 participantes. Ese es el lado oscuro de estas sustancias que siempre tienen un potencial de abuso que se utilizan sustancias de las que no se sabe de dónde vienen. No se sabe qué dosis contienen ni qué tipo de sustancias activas son. Los pacientes no lo saben. Los terapeutas a menudo tampoco saben lo que usan. Cada vez más especialistas se convencen del potencial del LSD como medicamento. En Berlín se reúnen para discutir enfoques terapéuticos. Gerhard Gründer es profesor en el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim. Quiere comenzar pronto el primer gran estudio clínico en Alemania. Antes lo criticaba pero ahora ha cambiado radicalmente de opinión. Definitivamente llegó la época de reevaluar las drogas psicodélicas el LSD y la psilocibina. Si se utilizan sustancias con una pureza farmacológica definida en una dosis definida con terapeutas experimentados que están formados con la preparación y el seguimiento apropiado creo que esos accidentes no volverán a ocurrir. Los nuevos enfoques de investigación fascinan a los científicos. El experto en drogas de Berlín Henrik Jünga Berle fundó la asociación europea Mind Foundation. El objetivo es financiar nuevos estudios y liberar al LSD de su dudosa imagen. Veremos la aplicación de LSD o psilocibina como medicamentos. Los posibles beneficios del LSD y otras drogas psicodélicas se muestran actualmente en el tratamiento contra la depresión y los trastornos de ansiedad. También disponemos de datos en casos de trastorno por estrés postraumático y alcoholismo. Pero los ingredientes activos siguen siendo ilegales. Por eso en la conferencia solo hay una variante legal del estado de embriaguez provocada por el parpadeo de un alternador. El gran objetivo de lograr que el LSD se apruebe nuevamente como medicamento nunca pareció tan tangible. Durante décadas la investigación se ridiculizó y estigmatizó. Ahora Junga Berle ve el momento para una re-evaluación también por parte de las autoridades de supervisión y los comités de ética. Existen estas sustancias que se consideran curas milagrosas con las que se conectan muchas esperanzas. Pero ¿cómo podemos manejar mejor esas esperanzas mostrándole a la gente si realmente funcionan? Julián, el estudiante de doctorado en química, está convencido de que el LSD ayuda. Viajó a Berlín para compartir su historia personal con el mundo científico. También es la primera vez que me pongo en contacto con personas que tienen experiencia en este campo que ya lo han tratado con mayor intensidad y no ser el mejor informado en el debate me parece muy útil. El LSD como medicamento tal vez solo sea un primer paso. Aquí ya sueñan con un futuro en el que las personas sanas tengan derecho a un viaje. No hay que dejarlo en manos de chamanes y curanderos autoproclamados. También hay muchas personas que buscan esa experiencia por curiosidad o para cambiar sus vidas sin estar enfermas. Y creo que deberíamos privar de esa función al mercado ilegal clandestino. es decir que necesitamos espacios profesionales donde las personas puedan hacer ese tipo de autoexploraciones. La demanda de ese tipo de experiencias personales existe hace mucho tiempo. En los Países Bajos se han adaptado a ello. Aquí las trufas mágicas son legales y de venta libre. Su ingrediente activo, la psilocibina, genera viajes similares a los del LSD. Cerca de Ámsterdam, la empresa emergente Síntesis promete un viaje controlado y seguro. Durante tres días, los participantes vienen a la iglesia reconstruida, muchos con deseos muy concretos. También Keith, el médico estadounidense de 49 años de edad, viene por segunda vez. Quiero conectarme con mi yo más joven, es decir, con la persona que aún no está insensibilizada por la vida, que aún no ha vivido todas estas decepciones. Quiero alejarme de esta vida adaptada que me ha cambiado tanto. Muchos experimentan su primer viaje psicodélico en síntesis. Por eso, el primer día se preparan con mucho cuidado. Queremos crear un espacio seguro que les permita entregarse por completo a la experiencia para profundizar lo más posible. Confíen en las trufas. Ellas saben lo que ustedes necesitan y los ayudarán a lograr exactamente la experiencia adecuada para ustedes. Los participantes vienen sobre todo de Europa y Estados Unidos. Están dispuestos a desembolsar dinero por los tres días, 2,000 euros. Miles Katz es el fundador de Sintesis. El estadounidense tiene una empresa emergente y se mudó a los Países Bajos para construir el centro psicodélico. Sus clientes son gente muy competente en busca de sentido. vivimos en una sociedad digital. Constantemente estamos mirando alguna pantalla. Nuestro equilibrio entre el trabajo y lo privado tampoco es realmente saludable. Para muchos, esta no es una vida plena. Ya no saben qué hacer consigo mismos. Y a menudo eso cambia a través de esta experiencia. después la gente vuelve a sentirse a sí misma, se conecta con cosas como la naturaleza o con los demás participantes. El viaje es al día siguiente y no nos permiten estar con las cámaras. Podría crear inseguridad entre los participantes, dice Miles. Las trufas se preparan en una ceremonia de té. Después de ingerirlas, los participantes se acuestan. El viaje dura de siete a ocho horas. Durante todo el tiempo está presente una enfermera. Sin embargo, no hay un terapeuta. Al día siguiente nos encontramos de nuevo con Keith. Durante su primera experiencia psicodélica, no ve colores brillantes ni criaturas míticas. En realidad, se encuentra consigo mismo. Caminé por ese pasillo y después voy a llorar. Siento que alguien me toma de la mano. Era mi yo más joven y me decía, oh Keith, ¿dónde has estado todo este tiempo? Recuperar esa conexión conmigo mismo, ver de verdad a mi yo más joven preguntándome dónde he estado fue una experiencia muy profunda. El día posterior al viaje también gira en torno a cómo los participantes pueden procesar lo que han experimentado. La gente de síntesis está convencida de su concepto comercial y de que en el futuro pueden ganar mucho dinero. En 20 o 30 años, si las leyes cambian, tal vez tengamos centros como síntesis en todas las ciudades grandes donde las personas puedan ir periódicamente para sentirse de nuevo, para arriesgarse a comenzar de cero o simplemente para escuchar dentro de sí mismas. Miles Katz cree en las posibilidades de este tipo de centros. El centro de Amsterdam es solo el comienzo. Para los consumidores de microdosis con los que hablamos, la pequeña dosis de LSD ya es algo tan corriente como lo es para otros el café de la mañana. Sí, las drogas psicodélicas definitivamente son parte de mi vida. Por nada del mundo dejaré que me quiten esa libertad de conciencia. Y también creo que nadie debería permitir que le quiten la libertad de conciencia. honestamente me da igual lo que diga la gente. A mí solo me ayuda. Para mí la pregunta es más bien ¿qué pasa si no lo tomo? Quisiera que se informara más. Debe hacerse público. Lo tienen que legalizar de alguna manera. Y quisiera que todos fueran libres de decidir si lo hacen o no. Beno ha aprobado las dos cosas LSD en dosis bajas y altas. La sustancia se ha convertido en su fiel compañera. Estoy bien y así es como debe ser. También pasé por fases en las que no me sentía tan bien. Todavía no conocía la microdosis pero en los últimos años no me puedo quejar. A menudo me siento agradecido. Beno dice que no tiene dependencia psíquica. Podría dejar la microdosis en cualquier momento. ¿Y por qué no lo hace? Me di cuenta de que hay situaciones en las que siento que me hace bien. Pero también creo que cada uno de estos pasos y todas estas experiencias que se pueden hacer con la microdosificación también se pueden lograr sin ninguna sustancia. Pero tal vez sea más difícil. Gracias. Gracias. Gracias.